Y hablando de tema presupuestal, doctora, sabemos que hay muchas obras importantes para Reynosa en cuestión de infraestructura, en temas de beneficio social. ¿Cómo andamos actualmente? Antes de que nosotros llegáramos aquí, lo más que se invertía en obra pública eran 200 millones al año. Nosotros gestionando y facilitando la inversión, hemos hecho más de 1.400 millones de pesos al año en esta ciudad. En estos cuatro años hemos hecho más de 5.000 millones de obra pública, más de 900 obras, que vienen siendo calles, puentes, escuelas rehabilitadas, de todo tipo. ¿Por qué? Porque creemos que ese rezago que teníamos en Reynosa había que remontarlo con la gestión y la facilitación de la inversión. Y así vamos a seguir el año que entra. Ahorita estamos terminando más de 140 obras y vamos a seguir haciendo un proyecto de obras importante, pero eso sí, priorizando la persona humana por la situación que estamos viviendo en pandemia. Lamento que molestemos tanto a mucha gente porque toda la ciudad está en construcción, pero tenemos que remontar el rezago y le pido a la gente que tenga paciencia. Ya muchos en sus colonias ven una calle nueva, luminarias nuevas. Por cierto, el año que entra vamos a tener luminarias LED en toda la ciudad. Y si bien es cierto, doctora, pues los recursos del municipio seguramente, por ser una ciudad tan grande, pues también son amplios. Sin embargo, se requiere de gestión para hacer posible este tipo de proyectos ante el Estado o la Federación también. ¿Cómo andamos al respecto? No, sí, la verdad, la verdad, ningún recurso y más con los recortes que vienen este año por el lado de la Federación y también de la captación de ingresos propios por el tema de la pandemia, pues va a haber disminuciones importantes. Por eso es importante la gestión de los presidentes municipales. Eso ha sido lo que nos ha sacado adelante a nosotros, que siempre hemos aumentado nuestro presupuesto de una manera pues muy importante, gracias a la gestión en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, que han hecho que en Reynosa haya la inversión más grande en infraestructura, en la historia de la ciudad. Y también de becas, aquí solo se invertían, por ejemplo, 5 millones de pesos al año para todos los estudiantes y hoy estamos ya casi 150 millones nada más del municipio, más otros 20 que ponen los empresarios. Estamos hablando de 170 millones de inversión en becas para nuestros jóvenes. Entonces, vamos a seguir invirtiendo en lo que viene siendo el desarrollo humano y vamos a seguir trabajando en tener la infraestructura que se necesita en esta ciudad para el progreso de la ciudad.